La bolsa de Santiago abrió a la alza hoy en una mañana en que subían los títulos de CAP y de BCI. Wall Street comenzó también a la alza, pero media hora después la plaza sufrió una baja, arrastrada por la caída del precio del petróleo y a la espera de nuevos datos del sector manufacturero. El dólar abrió con una leve alza debido al repunte de la divisa en los mercados globales y a pesar de que el cobre comenzó el mes con ganancias, el metal rojo subía este primer lunes de agosto y anotó su mayor alza diaria en más de una semana ante esperanzas de nuevos estímulos en China. Los precios del petróleo caían y revertían su avance inicial, dado que incrementos en la producción de la OPEP y adiciones en las plantas de perforación en Estados Unidos seguían presionando el mercado.